Es importante porque es un cambio gigante que se está pasando y es importante acercarse de este cambio para entender y ver las orientaciones y las preguntas que surgen, los desafíos a los cuales estamos enfrentados. El encuentro entre investigadores de ciencias sociales y humanidades y los expertos de tecnología digital, de ciencias de la computación para tratar de cosas que tienen que ver con la cultura, con el patrimonio, que sean archivos de libros, archivos de obras de artes, pero también eventos, por ejemplo, una fiesta, un festival, una tradición popular, algo vivo que se puede captar, conservar. A la luz las preguntas que surgen de esas cosas, por ejemplo, hay varias preguntas que surgen si el libro va a desaparecer, si la biblioteca va a desaparecer, hay muchas preguntas de ese tipo, o qué va a pasar con el patrimonio cultural si todo es digital y depende de la duración de vida, de la técnica que cambia con alta velocidad. Muchos son libros académicos, hay muy pocos libros de popularización y cuando son libros de popularización, muchos presentan las cosas como algo maravilloso, sin preguntarse mucho sobre qué está pasando, quiénes son los actores, cuáles son los actores. meterse, involucrarse sobre esos temas para lograr influir la evolución, las orientaciones. Hay muchas posibilidades, las cuales van a imponerse, depende de lo que la gente va a hacer, de la acción colectiva, de las preferencias de los unos y de los otros. Pero por eso necesitamos acercarnos y entender de qué se trata. Muchas gracias, Dominique. Humanidades Digitales, un libro que nos permite viajar de suspicacia a suspicacia, una invitación a pasearnos por las creencias y miedos de los promotores y críticos del mundo digital, un mundo que nos llevará posiblemente a la democratización del saber y al fácil y libre acceso del patrimonio cultural. Gracias.